...dos o tres objetivos. Uno de ellos es la permanencia cultural, el permanecer, el poder decir que después de más de 500 años estamos aquí. Hay hombres y hay mujeres que han luchado por esto. Por eso el día de hoy honramos al venerable maestro Benjamín Laureano Luna veneramos también a nuestra abuela Sabia. Ellos dos construyeron y dieron gran fuerza al corazón de México gracias a ellos y al abuelo Jojoan y a otros muchos se conquistó nuevamente el corazón de la gran Tenochtitlán. Hoy nuestras metas son grandes porque es el florecimiento de la náhuac y en el aquí y en el ahora nos acompañan diferentes naciones. La nación guirra, nuestros hermanos lucholes que han venido a compartir y a darnos su bendición. la tradición mexica, la maya, la mixteca, la matracinca, la purepecha, aquí presentes. porque también en este día importante quiero decirles que vamos a firmar un acuerdo sumamente importante. Este acuerdo que vamos a firmar con el abuelo Blue Thunder es para traer de regreso a Huanca Tanca, al Búfalo Blanco. Este es el símbolo más importante de unidad de nuestros pueblos. El Frente Mexicano Pro Derechos Humanos se ha puesto una meta, lograr la autonomía y la libre determinación de los pueblos al 100%. Recemos juntos, entreguemos nuestro corazón en este gran altar, altar de unidad, altar donde nació y creció y floreció la sabiduría, misma que hoy se conoce en todo el mundo. Ha llegado un mensaje a través de nuestros abuelos Shoshone. Debemos limpiar todo el dolor que hay debemos en nuestra mente ahora limpiar esas campanas para que con el huehue se toque en armonía. Mucho tiempo hemos luchado, la lucha debe acabar, debemos vivir ahora en paz. Queremos dignidad porque ahora solamente se nos permite tocar un huehue solamente se nos permite un caracol y sabemos qué significa para ustedes que el día de mañana puedan entrar todos nuestros niños a honrar, puedan agradecer y nadie les impide el acceso. Hoy vamos a acariciar la tierra y el día de hoy nace la hermandad con el pueblo Shoshone. Aunque sea una realidad el que los búfalos corran en las praderas de nuestros pueblos, que nuestros pueblos tengan alimento que las casas de los jóvenes, que los niños y de los ancianos retornen, que el florecimiento de nuestra cultura sea para aportar a la humanidad amor, que es el tiempo de la reflexión, es el tiempo de entender la necesidad de amar profundamente a la creación. Entreguemos, pues, nuestro corazón y pidamos que aquí mismo dancen entre nosotros nuestros abuelos que ahora ya acompañan al sol. ¡Oh, meteos! ¡Oh, meteos! Se agarra los hermanos del medio, por favor, para hacer un púculo perfecto, por favor.